Bienvenidos por primera vez o bienvenidos de regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar 10 super trucos de iPhone y están super cool, nos van a hacer la vida mucho más fácil. Después de la intro te los enseño. Señores, los trucos iPhone siempre nos alban la vida. El primer truco que te voy a enseñar es cómo seleccionar una palabra sin tener que morir en el intento. Muchas veces cuando vamos a seleccionar una palabra, le damos como que así y con el cursor y buscamos la palabra para seleccionarla, ya no más. Con simplemente dos toques la palabra se selecciona y este nos va a ahorrar simplemente un dolor de cabeza y con tres toques se selecciona el texto completo y también nos va a ahorrar un dolor de cabeza. Ya no tenemos que darle como que a la flechita y al cursor para poder completar la operación, simplemente le das y se va a seleccionar completo. Para copiarla simplemente le das a copy y pegar donde tú prefieras. Te salve la vida, ¿verdad? El segundo truco te va a ayudar a organizar tus fotografías. ¿Sabías que la puedes organizar por caption? Así es. Simplemente ve a la fotografía que tú quieras, la deslizas hacia arriba y te va a aparecer una sección que dice Add Caption o Agregar Encabezado. Simplemente tú eliges Nueva York Central Park y para buscarla simplemente entras a tu casete de fotografía y le das a la baja donde dice Search y escribes Nueva York Central Park. Y automáticamente escribes New York Central Park, automáticamente te va a aparecer la fotografía organizada con tu caption y así se te hará más fácil buscar. Imagínate tú, te dándote fotografía en todo Nueva York, en todo París o en todo tu viaje y después tienes que buscarla así una por una. Nomás, querido, querida. Ponle caption y con ese truco búscala para que aboje su dolor de cabeza de que, ay, no encontré la foto perfecta porque, no, ya no. No se puede permitir eso. El tercer truco es para transcribir una nota de voz. Imagínate de que te llegue una nota de voz pero tú estás en una reunión de trabajo importante o en un sitio donde simplemente no quieres escuchar la nota de voz. La puedes ver sin ningún tipo de inconveniente en texto. Cuando te llegue la nota de voz, simplemente déjala presionada y dale al botón donde dice Forward. Luego le vas a dar aquí al cuadrito con la flechita para que la compartas y le vas a dar aquí donde dice VoicePod. VoicePod es una aplicación y aquí te voy a dejar el nombre para que la busques en tu Apple Store y la descargue. Simplemente te da también la opción de elegir varios idiomas, inglés, español, el que tú desees. Si la nota está en español, pues simplemente le das a español y automáticamente la va a comenzar a traducir. Es simplemente cool. Incluso la puedes hasta copiar y pegar donde tú quieras. Muy cool. El cuarto truco consiste en seleccionar la foto como todo un pro. iPhone te da la opción simplemente para que te vaya deslizando. Simplemente elige la parte de abajo y ve desplazándote por toda la fotografía, así como lo estoy haciendo yo. Y se acabó el dolor de cabeza. Seleccionala así súper rápido porque en verdad es muy cool. Asegúrate de dejar la parte de abajo presionada porque si no, no se seleccionan. El quinto truco es cómo programar tu música para que se apague en un momento determinado. Imagínate que tú estás durmiendo con una musiquita de fondo con Spotify y simplemente quieres que tenga en un tiempo determinado. Lo puedes hacer con iPhone. Simplemente eliges tu temporizador. Pones el tiempo que tú quieras de 20 minutos, 10 minutos, lo que tú quieras. Luego le das aquí a When Timer Ends. Le das Stop Playing y luego de que eres ahí le das a Set. Automáticamente le das a Set cuando estás tocando la música y pasa el tiempo correspondiente. Luego de haberle dado a Start, obviamente, simplemente se va a detener la canción y podrás seguir durmiendo mientras tu teléfono está durmiendo también, pero sin música. Tú me entendiste, ¿verdad? El sexto truco es súper cool. Porque sabías que puedes usar la caja de tu AirPod 2 o AirPod normales, digas de primera generación, como un sujetador de celular para ver videos. Sí, es muy cool. Y en verdad, cuando son los domingos de vacancia, esto me viene muy bien porque me ahorra dinero de no tener que comprar un soporte porque con este simplemente por lo menos resuelvo la tarde. Está muy cool. Dime si te gustó. El séptimo truco es que sabías que con la linterna puedes controlar los niveles de la luz de tu iPhone. Dígase que muchas veces tú quieres prender la linterna, pero no la quieres prender tan fuerte porque simplemente no. iPhone te da la opción de poner niveles. Aquí tú puedes seleccionar y simplemente eliges la linterna, como dije anteriormente, y vas bajando, subiendo según tú quieras la intensidad de la misma. Y esto es en verdad muy cool porque para grabar videos yo lo uso mucho y es como que muy cool, ya no tengo que hacerlo así. El octavo truco es cómo esconder una fotografía. Y si no es de la forma tradicional, es una forma súper muchísimo más cool. Simplemente con la foto que tienes, aquí la podemos ver con esta aplicación que se llama Calculator. Simplemente tú vas a entrar, vas a poner la contraseña que tú has puesto, vas a abrirla y simplemente le vas a dar a fail, le vas a dar aquí a la cruz, luego vas a dar aquí a seleccionar foto, vas a seleccionarla, la vas a dar a cancelar, no importa si no se va a quitar y simplemente la fotografía estará guardada y de aquí si quieres la puedes borrar, pero en Calculator simplemente estará a salvo y segura de malos ojos porque no la pueden ver. Muy cool, ¿verdad? Encantador ese truco. El número truco es cómo activar el acceso guiado de una forma pro. Yo me imagino que usted tiene que tener esa opción creada. Si no la tienes, activa esa opción. Te voy a dejar el video para que aprendas a activarla, pero cuando la activas, simplemente cuando tú le das tres toques a el botón de Siri, uno, dos, tres, te aparece la opción donde dice acceso guiado. Le vas a dar y simplemente aquí en opción, le vas a dar y aquí con touch, tú la vas a activar esa opción, si no está activada, y vas a delimitar en un recuadro, le vas a dar a don, claro está, darle a don para que te active. Si no le dan, se activa, así que cuidado. Y simplemente con tu dedo, vas a seleccionar el área donde tú quieres que no se toque. Le das aquí y automáticamente te fija el área correspondiente, le das Start y la persona no puede tocar el área que seleccionaste, solamente puede pasar la fotografía, porque hay mucho incluso, tú sabes lo que estoy diciendo, y simplemente puede disfrutar del contenido de tu iPhone, pero sin tener acceso a esta parte. Para terminar, simplemente le das tres veces otra vez, un, dos, tres, un, dos, tres, acceso guiado, te va a pedir la contraseña, la pones y listo. Le das a End y ya tu eso va a ser recuperado otra vez. Muy cool, ¿verdad? Lo sé. Y el décimo truco, pero no menos importante, es, sabía que si tú prendes la linterna por acá y la prendía, ¿verdad? Uh, la prendía, uh, foto, 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 linterna. Simplemente muchas veces tú estás muy vago y no quieres volver a buscar este botoncito ahí, porque no, la vacancia no te apaga, es para eso. Simplemente cuando tú le das aquí a la derecha, se apaga señores, sin ningún tipo de inconveniente. Cool, ¿verdad? Y también te enseñé que si tú lo haces así, se activa la cámara. Así que ya ustedes saben, señores, estos 10 trucos yo sé que te gustaron, yo sé que alguien tú lo sabía, alguno de ustedes lo sabía, dímelo en los comentarios si te lo sabía, o dímelo en los comentarios lo que tú quieras, solamente comenta porque quiero compartir contigo en este canal. Y suscríbete si no estás suscrito porque tengo mucho más contenido para ti y dale like a este video. Comparte si tú quieres. Y no es la Barbie, tampoco la mata la rosa. Eso es Miguel de su canal de Tano Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.